Bueno, este es el movimiento en algún momento del mediodía durante la jornada de hoy. Arrancó la venta de entradas para los simpatizantes. Mirá, el merchandising, lo que significa, ¿no? La microeconomía que se mueve en torno a un partido de fútbol. Así que Atlético Tucumán entusiasmado con esta participación en eliminatorias de Copa Libertadores, octavo de final. Ahí están los hinchas haciendo colas, más que nada los socios, donde van a tener la posibilidad de acceder a las populares, preferenciales y también los diferentes sectores de plateas. Bueno, Luis Medina anduvo por ahí, charló con los hinchas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Bueno, acaba de sacar tu entrada y me imagino que contento, ¿no? Sí, mirá, estamos pasando por un momento feliz. Bueno, hay que apoyar al equipo. Y sobre todas las cosas hay que seguir en el campeonato, porque esto pasa y el campeonato es el que nos da todas estas cosas que siguen en el futuro. No hay que descuidar el campeonato, ¿no? Por supuesto. Porque después vienen los problemas. Cuesta mucho porque el campeonato es muy competitivo. Y bueno, a pesar de que Atlético tiene un equipo bastante regular para arriba. Y encima que ahora están los primos también, o sea... Sí, bueno, yo te digo, yo soy un hincha de los que... A mí no soy de esos que se cierran en Atlético solo. Está bien, si ellos han llegado, por algo es. Y bueno, ahora lo que tienen es lograr mantenerse, como hemos hecho nosotros, y bueno, y lograr las cosas que hemos hecho nosotros, porque eso le da vida a todo el fútbol tucumano. Ya está. Esperando lo que va a ser mañana la fiesta acá en el Monumental del 25 de mayo de Chile. Y bueno, nosotros... Fiel al DECA, fiel, fiel. ¿Alguna expectativa para este partido? Y mañana, tranquilo, ganamos 2 a 0. 2 a 0, 2 a 0. Si le dijeron 2 a 1, ahora usted se anima 2 a 0. No, 2 a 0, 2 a 0. ¿Lo tenés? Acá, acá estamos ya. La banda completa... ¿Cómo se... Ponélo bien, ponélo bien. Mirá, es para que conozca al hincha de San Martín. Esta es una entrada de Libertadores. ¿Bien? Muy bien. ¿Pero por qué hablan de San Martín? A ver, no entiendo si ustedes son de Atlético. ¿Por qué hablan de San Martín? San Martín de San Juan. Ah, San Martín de San Juan. Ah, bien. Todo bien, ganamos mañana 2 a 0 y bueno, copamos el estadio como todas las veces y... Bueno, es una fiesta, la verdad es una fiesta. Recién decíamos, hablamos con otro hincha de Atlético que quizás este, más allá que haya venido Palmeira, Peñarol, Atlético Nacional me parece a mí que es el más difícil que le va a tocar, ¿no? Es un partido muy difícil, pero creo que contamos con equipos para hacerle frente a cualquiera. Así que bueno, con la hinchada ya tenemos un golcito adentro. Y ya arranca el lunes el campeonato, también ya vuelve de nuevo el fútbol a la turma. Bueno, ya para el campeonato ya tenemos los carnecitos también, por supuesto. Ah, tú estás bien preparado ya, muchachos, ¿no? Socios, eh. Entonces, ya tenemos por el lunes, así que todo bien y bueno, como verás la cantidad de gente que hay, estos todos somos socios, eso es lo importante, lo que está logrando Atlético. ¡Gracias!